Quiero decirte que veas este video completo porque necesitas saber lo que hay en este video Lo primero y muy importante es que ya este el evento donde van a anunciar las cosas nuevas que se vienen a Dragon Ball Xenoverse 2 El evento ya comenzó y tiene como duración 3 o 4 días así que suscríbete para enterarte de todo lo que digan en este evento que va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2 Con suerte hasta Budukai Tenkaichi 4 sale anunciado Vamos a decirte lo más importante Este video tiene una información que te gustaría mucho más Pero mucho más que cualquier DLC gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto que te voy a decir es importante Quiero hacerte una pregunta muy importante Quiero que contestes ¿Quieres un juego gratis de Dragon Ball? Totalmente gratis Y que sea un juego épico Pues escucha bien porque esto te conviene El próximo 28 de septiembre Totalmente gratis Y para PlayStation 4 Nintendo Switch Xbox One Xbox Series PlayStation 5 Y para PC Escucha bien 28 de septiembre Falta menos de una semana Y totalmente gratis Los encargados de Dragon Ball Xenoverse 2 Los encargados de los videojuegos de Dragon Ball van a lanzar algo súper épico Ok Un juego totalmente gratis De My Hero Academia Ok Es parecido a Fortnite pero de peleas Si tú quieres que exista un juego de Dragon Ball como esto Apoya esto Dale una oportunidad Si no te gusta Ya no lo juegues Se ve muy bien el juego Y me encantaría que esto fuera de Dragon Ball Están haciendo como que la prueba con ciertos animes Pero esto en manos de Dragon Ball sería la locura Es como No sé Realmente está muy divertido Es totalmente gratis Y es en línea El juego se llama My Hero O Mi Hero Ultra Rumble Ok Se los voy a dejar en la descripción Y les voy a poner también En los comentarios Para que lo puedan descargar A mí no me pagan por hacer esto Quiero aclarar Yo un montón de veces he hablado mal de Bandai Namco Pero el juego está bueno Tiene gráficos parecidos al anime Está para todas las plataformas Literalmente es divertido Tiene muchos personajes Puedes pelear contra 20 y tantas personas Y este juego va en crecimiento Ok Como acaba de salir y es totalmente gratis Seguramente tendrá micropagos Ya sabemos Los juegos gratis así son Pero pon mucha atención Están haciendo las pruebas Para ver si esto lo lanzan Con algo de Dragon Ball Un juego gratis Con micropagos De Dragon Ball Esta mecánica me gustó mucho La verdad Se ve divertido Con tú y tres de tus amigos O tú solo con dos desconocidos O tú un amigo Y otro desconocido Habrá que ver Cómo te vayas a acomodar Este juego Es divertido De peleas Tipo Fortnite Me gustó mucho la mecánica El anime está bueno Si lo han visto Ya saben que está bueno Si no Veanlo Esta última temporada Está tremendísima Súper recomendado Pero lo importante Es que es un juego gratis Y si Bandai Namco Ve que la gente Empieza Oye Es que el juego está gratis Y lo están jugando Y estamos ganando más Que como lo que ganaríamos Con un Xenoverse Los van a empezar a hacer así Los juegos Gratis Con micropagos Y eso le conviene A mucha gente Que no tiene para pagar A veces Pero también Estoy seguro Que habrá contenido De pago Que va a satisfacer A la gente Que si quiera gastar Y así todos contentos Y todos felices No es pay to win Este juego Así que es una Muy buena señal Tiene algunos modos De juego De momento No se sabe Cuáles saldrán Del lanzamiento Hay uno como tipo Battle Royale Y hay otro diferente No sé si haya más Pero es gratis Se ve divertido Muchos personajes Mucha diversión asegurada Y lo más importante Si tú apoyas Estas cosas Que esto es El punto hacia donde Quiero ir Entre más apoyes Este tipo de proyectos Pues más posibilidades Hay que tu próximo anime Favorito Salga así gratis En consola Porque ya vemos Los juegos de celular Como son Si tú me dices Que está mejor Este o Dokkan Battle Por ejemplo Está mejor este juego Que está mejor Este o Dragon Ball Legends Está mejor este ¿Por qué? Porque obviamente Tiene más cosas Tiene más cosas Por ser de consola Los juegos de consola Gratis Y con micropagos Deberían de ser Mucho más populares Y ni existen Los de Dragon Ball Gratis De consola No existen Gratis de consola No hay Si acaso De cartas Creo que hay uno Pero bien chafita Pero bueno El Dragon Ball Los demás son demos Como el Dragon Ball Xenover's Glitter O Light Como quieran llamar Son demos No son juegos Completos Y pues ¿Qué te puedo decir? Este juego me llamó Mucho la atención Es un Pues totalmente De Bandai Nanco Sabemos que a Bandai Nanco Le gusta el dinero Esperemos que no tanto Que no se aproveche Tanto de eso Habrá que darle Una oportunidad Te invito a descargarlo 28 de septiembre 28 de septiembre Darle una oportunidad Lo estaré subiendo Aquí en el canal A ver que Si les gusta Lo sigo subiendo Y si no Pues no Pero de que lo voy a jugar Mucho Lo voy a jugar mucho ¿Por qué? Porque a Scarlet Le gusta mucho May Hero Academia A mi también Y lo vamos a estar jugando Pues juntos Entonces se ve divertido Es un juego Que está en todas Las plataformas Gratis Creo que Pinta para ser grande Pinta para ser grande Está bien hecho Tiene destrucción De escenarios Masiva O sea Hay mucha destrucción De escenarios Tiene muchos personajes Tiene obviamente habilidades Vas recolectando poder Vas aumentando tu poder A lo largo de la partida Ya que lo tenga en mis manos Les voy a hablar más de él Más a fondo Entonces Ahorita el gameplay Que están viendo Lo pedí prestado Obviamente No tengo gameplay yo Pero se ve bonito Se ve bonito Me gustó Me convenció Y francamente Si eres fanático De May Hero Academia Es un imperdible Ok O sea mínimo probarlo Pero si no Yo le daría una oportunidad La verdad Y si Si aún no han visto May Hero Academia Tienen siete días Para empezar a verlo Y a ver si les gusta Porque está buena La serie Está buena Y obviamente Lo importante Que sea divertido El juego A mí me Lo que he visto Y todo lo que me han dicho Está divertido He visto reseñas He visto Pues a gente Jugarlo Y francamente Incluso reseñadores Que son un poco Estrictos Han hablado bien De él No esperes No esperes El juego del año Es un juego gratis Obviamente Es un juego gratis Es solo eso Es un juego gratis Nada más Pero se ve bien Ok Se ve bien Pinta bien Y juego Pues que te puedo decir Eh Francamente Me gustó muchísimo Personajes Bastantitos Bastantitos Personajes Y Pues bueno Te digo Que de momento Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Como veinte personajes Hay como veinte personajes Ya De lanzamiento Obviamente Vas a jugar Mucho con uno Mucho con otro Entonces Uff Se pinta para bien Gran juego Nos vemos Amigos Denle la oportunidad Y si no les gusta Ya no lo jueguen Pero yo le daría una oportunidad A este jueguito Le voy a dar muchas oportunidades No nomás una Eh Gratis amigos Gratis Es lo único que puedo decirles Con eso me convencieron Hasta la próxima Cuídate y bye Suscríbete